bueno equipo vamos con vamos con un día más estamos a domingo luego tengo toda comida con capotillas que justo fue el otro día el cumpleaños de su padre y tenemos una buena comida y dicho va a la mañana hemos hecho burpees voy a hacer unas escaleras gigantes le he puesto el jersey este bob esponja me hace mucha gracia este jersey porque yo por lo general siempre voy de negro y es como que cuando me pongo este jersey me siento me sale una sonrisilla tío voy a meter unas 30 subidas más o menos tengo pensado el otro día dice 50 50 es muchísimo muchísimo pero ya os digo vale no hace falta que te compares con nadie simplemente lo importante es que tú seas mejor que ayer o que seas tu mejor versión en el punto en el que estés cada día mejorando vale voy a meter unas subidas y luego comentamos un poco el título del vídeo que tengo ganas de comentarles unas cosillas y equipo ya estamos a ver hoy quiero daros un mensaje vale este mensaje es importante que os deis cuenta tú tenéis que dejar de perseguir tanto el resultado vale de nada te sirve esto te lo digo yo porque yo también he vivido esas situaciones hablo de dos cosas tanto para conseguir un cambio físico que sí que es cuando estás cuando estás frustrado y estás en un punto en el que quieres un cambio ya sabes de me veo mal quiero pues eso pectorales quiero abdominales quiero quitar esos complejos quiero sentirme activo quiero sentirme pues con ese punto de confianza con esos niveles altos de energía que sí que yo lo entiendo vale que yo eso me pasó cuando tenía 15 años lo he visto durante muchos años con asesorías vale lo veo en la sala también pero tienes que darte cuenta vale porque la mentalidad que que tiene una persona cuando ya lo ha conseguido y la mentalidad que tiene una persona que está en un punto donde estás pues eso con ese punto de frustración sabes con ese punto de miedo con ese punto de inseguridad de que lo quiero ya es totalmente diferente eso es lo que te quiero dar a entender que no es igual una persona cuando ya consigue ese cambio ya tiene esa maduración de hábitos de mentalidad de que ha aprendido a disfrutar del proceso de que se ha dado cuenta de que todo es la consecuencia al punto inicial donde estamos con esos miedos con esas inseguridades con ese físico que nos miramos al espejo y no nos gusta tienes que darte cuenta de eso es súper importante lo que te digo no estamos en puntos diferentes en cuanto a mentalidad cuando estamos en un lado estamos en el otro por eso siempre voy a decir que una rutina una dieta es lo que es como el camino vale es como un esquema pero no es suficiente el esquema vale tenemos que darnos cuentos de que es un proceso de que tiene que haber un punto de maduración de que no te puede estar mirando constantemente al espejo persiguiendo esos resultados de que no te tienes que estar constantemente subiendo a esa báscula y luchando con la báscula que no tienes que tener esos miedos con la comida entendéis son yo fases que yo he vivido y que lo veo a medudo a menudo es un es un proceso tío que tenéis que daros cuenta de que tiene que haber un punto de maduración porque es que si no no va a cambiar nada y lo mismo en una marca personal vale cuando tú empiezas a crear una marca personal a mí es lo que me pasaba al principio y es cuando me rayaba y cuando empecé a coger mentores que era como que pensaba que por subir cuatro vídeos ya es como que me iba a hacer conocido buscaba vídeos que se me hacían virales estaba constantemente mirando likes mirando reproducciones mirando a ver quién me escribe mirando a ver si esto gusta o no gusta pero en el fondo yo tampoco me sentía bien conmigo mismo tampoco me conocía yo del todo y estaba creando una audiencia en base a lo que me decían ellos pero tampoco me conocía por eso os digo que mira los resultados van a llegar y llegan y llegan con abundancia tanto físicamente fijaros yo el físico que es construido 100 kilos definido capacidad de hacer para 500 burpees a la mañana 30 subidas de escaleras girantes ahora que ojo no tienes que hacer eso para hacer tu cambio porque lo hago yo porque yo he llegado a un punto de maduración donde llevo tantos años haciendo esto que necesito yo también ponerme nuevos objetivos y nuevas marcas para encontrar dónde está mi límite para que me sienta más motivado más ilusionado vale pero que el tema no es hacer eso el tema es saber dónde estás tú porque quieres hacer un cambio saber qué estructura te va a funcionar bien y ir paso a paso sin estrés con calma vale que si vas a llegar a ser más feliz en el momento que te veas abdominales que tengas un físico guapo a diferencia de estar con una barriga con un físico malo pues por ejemplo urco vale la foto de perfil que he puesto este es urco urco lleva seis meses haciendo su cambio urco y yo nos conocimos cuando yo me metí bueno ya lleva tiempo metido de autónomo pero te necesitaba el tema del ticket by que es algo muy importante aquí en el país vasco no sé si también será a nivel de españa pero necesitamos poner eso para el tema hacienda y yo necesitaba un informático porque necesitaba automatizar eso en el momento que la gente entrase a la sala o a las asesorías y me encontré con él me topé con él justo cuando abrí la puerta el mítico informático que el mismo también me dijo él me hizo el chiste sabes hace yo soy el mítico informático sabes con la tripa pero que sepas que yo antes estaba con una condición totalmente diferente y él me dijo yo quiero cambiar y tío hemos hecho las cosas paso a paso en ningún momento con él esa frustración de bueno me he subido a la báscula que mal sabes cuando van a llegar los resultados ni de palo por eso yo quedé también ayer para entrenar con él porque ha construido una mentalidad que realmente ha hecho las cosas bien en seis meses ha hecho un cambio un cambio 28 kilos menos 28 kilos menos y no solamente los kilos sino es es el temple que tiene él consigo mismo esa confianza que ha conseguido que sabe perfectamente qué es lo que necesita hacer no está con un tupper de aquí para allá ha aprendido lo que es un estilo de vida para mantener un físico bueno y sacarle el provecho del jugo a todo eso para luego transferirlo pues a lo que él está haciendo con la marca personal con el tema de su trabajo si no consigues de temple y hacer las cosas bien por mucho que metas trabajo cada día no te va a funcionar vale veo mucha gente que pone trabajo 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 no es que si prometes un trabajo estresado un trabajo desde el miedo un trabajo que no te va a sacar ningún provecho por otros tú de qué te sirve estar poniendo el copón de trabajo si luego realmente sientes que te subes a la báscula que no controlas bien lo que estás haciendo que tienes miedos con la comida que llevo estoy entrenando pero luego realmente estás fumando también tú es importante hacer muy bien las cosas bien las cosas vale no tener esa prisa de conseguirlo y al igual que os digo con un cambio físico lo mismo con una marca personal lo mismo vale no tenéis que tener prisa todo es un proceso y haciendo bien las cosas vienen los resultados fijaros yo cuando abrí mi canal de youtube mi instagram hace cuatro años yo no tenía nada vivía en un zulo en un agujero trabajando el camarero de portero y si el primer año fue como locura sabes como que lo quiero ya subo vídeos saco ruido rompo cosas para esto no sé qué no te sirve de nada te entra una ansiedad como me entró a mí de esta frustración tienes que darte cuenta de qué es lo que realmente necesitas cuál es el paso a paso cómo vamos a hacer esto cuál es el empleo que necesito vale porque es que si no es imposible tú es imposible voy a mucha gente también quiere crear una marca personal porque quiere dejar su empleo calma todo llega si haces las cosas bien pero necesitas darte cuenta que es un proceso y que todo necesita una maduración que tú crees una audiencia que la gente confía en ti que tú crees un contenido donde tú estás comunicando bien que ese contenido que realmente estés creando sea un contenido real para esa audiencia de nada te sirve tener miles de seguidores no es cuestión de tener miles de visitas es conectar con esa gente que realmente necesitas mucha gente anda mirando las visitas los likes esto este vídeo no sé qué te frustras con tonterías tú realmente tienes que darte cuenta y otra cosa es súper importante cuando creamos marcas personales para ayudar a los demás vale como lo que he hecho yo durante muchos años es darte cuenta que tú tienes que ser ejemplo tú lo que dices y lo que haces tiene que ir de la mano y lo que documentas que mucha gente falla en eso tú primero actúas tú primero haces lo que tienes que hacer vives como tienes que vivir ofreces y haces lo que tienes que hacer y luego utilizas la cámara simplemente para documentar a diferencia de guau es que tengo que poner la cámara aquí porque tengo que hacer burpees no tío yo es como yo sabes yo me propuesto un reto de hacer 500 burpees a la mañana yo voy a lo mío hago mi reto y lo documento si me apetece hablar hablo pero que no es el plan de grabo y luego lo subo para que los demás vean eso son cosas que a ti nunca te van a llegar a hacer feliz vale tienes que eso que os digo es súper importante vale y tampoco es cuestión de que tengas que construirte una marca para que tengas lambos y para que tengas mil coches y para que tengas no claro que no tú yo no aspiro a tener un lambo porque no me llena o sea yo he construido la vida que me encanta entreno los burpees porque me hace fuerte he venido a hacer escaleras quedo con ahí no tengo yo lo que busco sobre todo es esa sensación de que no tengo nadie detrás con un palo diciendo lo que tengo que hacer como lo que tenía por ejemplo cuando trabajaba de portero que era algo que no podía no tengo horarios no tengo un calendario no tengo una obligación de tener que sonreírle a alguien eso es sobre todo lo que yo os quiero enseñar si tú aspiras a tener un lambo genial si pones el trabajo y hacer las cosas bien te va a venir porque al final simplemente resultado que con el dinero lo puedes comprar sabes pero tenéis que daros cuenta que es un proceso y si a ti te viene el dinero o te vienen los resultados antes de lo que realmente deberían de venir va a ser un problema porque al final tienes que estar preparado para aguantar también la presión entonces si todavía no te ha llegado lo que buscas quizá tú estás preparado estás fallando en algo eso puede ser pero que también puede ser lo más seguro que necesitas más tiempo que necesitas una maduración que es la consecuencia al igual que yo tengo un físico con 100 kilos definido y marcado que es la consecuencia y por eso puedo aguantar hacer 500 burpees todas las mañanas 30 subidas de escaleras gigantes ¿quién hace eso? ¿quién hace eso? pues ¿por qué tengo este físico y tengo esta fuerza de voluntad y esta disciplina? por tantos años aguantando 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 poniendo ese trabajo bien alimentándome correctamente no bebiendo una gota de alcohol haciendo las cosas bien no saliendo de fiesta descansando cuando tengo que descansar ¿entendéis? por eso aguanto no es porque yo sea un superhéroe ¿entiendes? porque he sacado una mejor versión he hecho las cosas bien y esto ha sido la consecuencia lo mismo con una marca personal ¿entiendes? ¿por qué yo he podido abrir una sala? estoy ayudando a tanta gente le he hecho un cambio urco de 28 kilos menos le he cambiado la vida tú pues porque al final yo me he preparado tú te vas preparando te preparas y en el momento que estás preparado viene así tú te tienes que preguntar yo estoy preparado como para ayudarle a alguien a hacer un cambio de vida ¿sabes? porque si tú todavía no predicas ni con el ejemplo ni realmente tú mismo estás haciendo las cosas bien no tienes la suficiente confianza en ti no estás preparado para ayudar a otros ¿entiendes? que sí que quieren resultados pero tienes que pensar con la cabeza ¿vale? simplemente os quería dar este mensaje porque es algo que veo mucho y sobre todo que os digo tío que esto mola muchísimo lo que sea hacer un cambio marca personal hacerte libre pero si no llegas a disfrutar del proceso porque qué prisa tienes si lo haces con prisa no te das cuenta si tienes un una si tienes poca realmente conciencia vas a darte cuenta que lo haces por eso tío porque si estás subiéndote a la báscula persiguiendo likes persiguiendo clientes no te va a llegar nada y es porque realmente no te lo mereces eso es lo que te quiero decir ¿vale? mejorate tú y date cuenta que esto es un proceso de maduración y que necesita tiempo ¿vale? nada este es el mensaje que quería daros ¿vale? lo que quiero es que sobre todo disfrutéis del proceso y que hagáis las cosas bien tío que es lo que mola ¿vale? nos vemos en la siguiente